Mis amigos que nos acompañan en estos programas de televisión, llegamos a un estudio de grabación en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Sí, el motivo es de que aquí van a cantar un corrido, pero de esos corridos que se quedan en la historia. ¿Por qué? Porque estamos con Carlos, del dueto Carlos y José. Pero José Rodríguez se adelantó en el camino hace unos meses, bueno, o recientemente, o en el momento que estén viendo este programa. A lo mejor pasan el tiempo, ya se adelantó en el camino, pero tú ya le compusiste un corrido a tu inseparable amigo, después de haber estado con él durante más de 40 años juntos, luchando en el camino, siendo muy exitosos. Grabaron más de 80 discos juntos también, más o menos, eso es lo que tengo entendido, ¿sí? Sí, así es, y pues, este, bueno, ¿qué pasa? A ver, di, 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 di lo que vas a decir, porque el público, sincérate con el auditorio, con el teleauditorio, ¿qué quieres decir? Pues, son más de 80 discos y, pues, sinceramente, me siento un poco, ¿cómo le diría? Un poco triste, a lo mejor me gana el llanto, porque, pues, para mí fue más que un compañero, para mí fue un hermano, que duramos 40 años juntos, y, pues... Fue un hermano, fue un amigo, un amigo, y entre los amigos y entre los hermanos, había felicidad, había éxitos, había también momentos de que, como hermanos, discutían. Jugando, siempre jugábamos él y yo, este, no había discusiones, en serio, no, siempre jugábamos porque así nos llevábamos. ¿Y porque convivían mucho? Demasiado, y, pues, este, nos hablábamos casi todos los días, me hablaba el amigo, yo a él, y siempre estábamos al pendiente de lo que pasaba, y él fue de acuerdo siempre conmigo para yo hacer todas las cosas de trabajo del grupo. Mis amigos, a José Rodríguez, le, bueno, que se adelantó en el camino, pero, eran tan similares las cosas que, cuando tú te enfermaste, de lo mismo, también José se enfermó, los operaron a los dos de corazón abierto. Sí, yo caí un viernes, y él cayó el domingo a un hospital, donde nos operaron a los dos a corazón abierto. Muy bien, bueno, te pusiste a componer un corrido para tu amigo, tu inseparable amigo, José Rodríguez. Tuvimos también nosotros, gracias a Dios, la oportunidad de convivir, y tenemos una historia grabada de muchos programas, porque siempre han sido muy importantes para los programas de tu servidor, Jesús Soltero. Fuiste, fueron los primeros de aquel millón de amigos. Así es. Fueron los primeros de Órale Primo, cuando empezó una época de música grupera, que también por ahí comentan que quedó en la historia, y que pasaron todos los grupos, pero ustedes fueron los primeros que abrieron esos programas. Así es. Pues yo me siento muy contento después de todo esto, Chuy, porque nosotros pues tomamos parte de las invitadas para iniciar estos programas, y pues le mandamos un saludo a nuestro público televidente, y pues aquí estamos un poquito tristes, aquí un gran amigo, Bonifacio García, Boni. ¿Cómo está, Boni? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, ¿usted le está acompañando aquí en la segunda voz para hacer el corrido a José Rodríguez? Así es, porque el compañero de él se encuentra lejos, y con mucho gusto yo aquí le doy la mano en este momento. ¿Qué significa para usted hacer este corrido? Oh, significa mucho, porque fui fanático de ellos también desde pequeño, y fueron mis ídolos. Y ahora lo hago con mucho gusto dándole la mano aquí a él. Bien, entonces, vamos, ¿qué te parece? Te pusiste a escribir el corrido, y ahora vamos a darle al público, aquí en el estudio, con cámaras, y en el momento en que se está grabando. Porque al rato, pues todo el mundo lo vamos a escuchar en la radio, en todas partes, pero aquí lo vamos a dejar plasmado en las cámaras de televisión, como parte de la historia musical del dueto Carlos y José. Así es, el estudio se llama... Pound Sound. Pound Sound. Pound Sound. Donde estamos grabando en Ciudad Guadalupe. Así que, ¿qué te parece si ya dejamos que el público disfrute de lo que acaban de, o lo que acaban de hacer apenas, que está calientito aquí en el estudio? Claro que sí. ¿Cómo se va a llamar el corrido? ¿Cómo le vas a poner? Pues, tengo varias opciones, pero creo que le vamos a poner... ¿Allá te espero, José? No. No. Espérame, José, perdón. Sí, al revés. No, no, bueno, pues es que se confunde uno. Sí, así es. Tú mismo te confundes, ¿no? De repente. Sí, claro que sí. Se llama Espérame, José. Espérame, José, así se llama este corrido. Así que... O puede también llamarse... Para ti, José Rodríguez. Para ti, José Rodríguez, o Espérame, José. ¿Quién va a decidir? Pues voy a tomar un... O a hacer una encuesta, a ver qué opinión. ¿Qué te parece? Me parecen los dos nombres tan perfectos. Vamos a ver por cuál te decides. Así que, mientras ustedes toman esa decisión, el público ya va a escuchar lo que ustedes acaban de grabar. Así que, ahí les va. Amigos, ando muy triste. Yo sé que tengo razón. Y a mi gran compañero, triste quedó mi acordeón. Un infarto fue la causa, lo traicionó el corazón. Fue José Rodríguez Garza, de la conquista nacido. Fue José Rodríguez Garza, de la conquista nacido. 40 años trabajamos, y fue mi mejor amigo. Te fuiste si me dejaste, así lo mandó el destino. José, te extraño de veras. Fuimos buenos compañeros. Tuvimos muchas victorias, derrotas también vinieron. Que Dios te tenga en su gloria, deseamos tus compañeros. Te fuiste el mes de la patria, el 22 de septiembre. La noticia fue escuchada por lugares diferentes. Televisión y la radio. La prensa estaba presente. La prensa estaba presente. Monterrey, Montes. Monterrey, Nuevo León, que fue parte de tu vida. Te cantamos, te vas, ángel mío. Tu cosecha preferida. José, mi gran compañero, voces muy reconocidas Y él nos recuerda el chubasco y esos amores fingidos Grabamos flor de capomo, también grabamos corridos En el 2009 te fuiste, tú ya quedaste en la historia Dejaste esposa y tus hijos, te llevan en su memoria Dime un rinconcito, para seguir haciendo historia Bien mis amigos, ya escucharon el corrido dedicado a José Rodríguez Queremos agradecer a las personas que dieron las facilidades Para la grabación de este corrido, aquí en el estudio Bueno pues yo quiero agradecerle a mi gran amigo Marcos Galindo Propietario de este lugar Marco aquí está en la cámara de televisión, él es el propietario del estudio ¿El estudio se llama? Pan Sound Studios Muy bien, está en Ciudad Guadalupe, Nuevo León El ingeniero, el que hizo todo el trabajo este Mi gran amigo Julio César Gutiérrez Así es ¿Cómo estás Julio? Bien, bien Le dicen el tucán Cualquier parecido con Mario Quintero es pura coincidencia Le dicen el tucán Bueno, platícanos de esto, al grabar un corrido así Tú sabes que estos corridos, hay muchos corridos, pero estos se quedan en la historia Claro que sí, o sea, más sobre todo en estas cuestiones de cuando Pues como Don Carlos, que un amigo de toda la vida se va, se nos adelanta Pues claro que queda para la historia Y este, pues es algo muy bonito porque lo van a oír, pues no sé Las generaciones de toda la familia de ellos y de Don Carlos y todo Y pues ahí queda, o sea, para la historia Y todos los seguidores de la música, de la música norteña Muchísimas gracias, ¿eh? No, pues aprovecho para mandar mis condolencias a toda la familia también Fue un placer aquí darle la mano al señor Carlos Ayudarle a grabar este corrido Muy bien, él hizo la segunda vez Gracias, Carlos Muchas gracias, gracias a ti, Jesús Soltero Gracias a tu hijo, a toda tu familia Saludos a Wendy también Y a todos, a toda la familia Sí, porque si no se va a enojar, ¿eh? Así es Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias Gracias así, 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 mira Así, para que el corrido tenga también, pues mucho éxito Aunque ya lo tiene Pon el dedo así, mira, así Así, así, ¿no? Así, así Ya nos vamos Gracias Nuestro público Televidente Adiós Eso Que no me diga el dedo Muy bien Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!